La caverna subterránea de la Monga La caverna subterránea de la Monga Así no odio más, así no amo más, así no limpio más Vacaciones en el más allá Ya sé que todo se podría acabar Ya sé, así No me quiero ir No me quiero ir No me quiero ir Puedo ir a navegar En pelota por el mal Con la cara pixelada en las noticias Lloriquearte más Que es un escándalo ¿Cómo te comportas? Un altar te voy a hacer Para final le pondré Presidentes de cualquiera cosa Con esposa rubia Parecen momia Y viven en mi casa Y chupan de mi sangre sin pedir Ya sé que todo se podría acabar Ya sé Y que, y que Así no odio más, así no amo más, así no limpio más Vacaciones en el más allá Ya sé Que todo se podría acabar Ya sé Así Así Tengo que esperar Que me vengan a buscar No me quiero ir Me estoy divirtiendo aquí Me estoy divirtiendo aquí